¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que se filtra una nueva autopsia. Como sabéis, en la primera autopsia se dijeron una serie de cosas filtradas. Tampoco es un informe que se entregara a los medios de comunicación, con lo cual son filtraciones de... Yo de Antel 3 he visto el informe y he sacado esto de contexto, lo leí ligeros. Yo de Tele 5 también he podido ver no sé qué filtraciones a la prensa, pero en ningún caso ningún documento oficial por parte de la policía tailandesa digamos siendo transparente en este sentido. Se informó en un informe policial sobre ciertas cosas, pero por ejemplo se dijo el tema del deshuello, porque había signos vitales en el cuello cuando se encontró la cabeza del Gwinga Rieta. Pero en ningún momento se dijo otra cosa, porque el torso no se encontró, pero parece ser que había signos vitales en el cuello. Eso ya determinó el forense Borja Moreno, que estuvo en nuestro canal, que podía ser perfectamente válido y que no era necesario el torso, si es verdad, si es verdad, que en el cuello había signos vitales. O sea, los forenses saben perfectamente... Es decir, nos explicó Borja Moreno que no se puede morir de siete cosas a la vez, que los signos vitales, si es por el acuchillamiento, sería por la puñalada, y si es por el deshuello, pues da para ellos unos signos vitales que al ellos inspeccionar, pues saben perfectamente de qué murió. Bueno, ahora parece ser que el que quiera que haga una segunda autopsia, no entiendo qué tipo de forense tailandés le hace una autopsia y luego se supone que no estaba terminada una Edo, o no estaba terminada o presentó dudas, porque es que si no, no me queda claro, ¿no? Bueno, esto fue también un poco lo de Borja Moreno, nos comentó para poner... Bueno, no puedo poner las imágenes, me refiero que esto ya nos lo explicó Borja Moreno y nos quedó claro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el programa de la sexta aplica, que, bueno, tiene un enviado especial allí en Tailandia y parece ser que hay esta autopsia como que se habría completado o al menos hubiera hecho una segunda autopsia y a ver qué datos revelan sobre el crimen, ¿vale? Tiene que ver con el torso, tiene que ver con las puñaladas, vamos a ver exactamente qué es lo que dicen. La última hora sobre el crimen de Edwin Arrieta habla de que hay ya una autopsia preliminar que conocerían las autoridades tailandesas. ¿Qué nos puedes contar de ese informe? Vale, la presentadora presenta, valga la redundancia, a un compañero, a un corresponsal en Tailandia, ¿vale? A un periodista. Bueno, pues por ahora sabemos muy poco todavía, apenas que la policía ha recibido ya los primeros resultados. Esa autopsia es muy relevante en las investigaciones que siguen su curso a pesar de que la semana pasada se nos dijera en una rueda de prensa que ya estaban concluidas. Y es relevante porque se espera que aclare que mató a Arrieta. La policía nos dijo que hubo una pelea, que Sancho acuchilló a Arrieta, de hecho nos enseñó la camiseta con la brecha. Eso fue lo que en un principio se dijo y ya luego, en un segundo informe, en el definitivo, se supone que, bueno, obvian que eso ha sucedido, pasan un poco, hacen mutis por el foro, como se suele decir, y sobre ese tema no hablan, ¿vale? Pasaron de hacer, simplemente no dan explicaciones. Como el torso no está, no hay prueba y parece ser que es un deshuello, pues agarraron en un principio a eso. Que este en la caída se desnujó contra la bañera. Sabremos con esta autopsia si le mató lo primero o lo segundo. Claro, o sea, es realmente un informe clave para la investigación porque la policía está sosteniendo que la muerte fue por un acuchillamiento y el acusado, el asesino confeso, tiene otra versión de los hechos, ¿no? Bueno, en cuanto tengas esa información, nos pides paso o la conoceremos por tus crónicas en los próximos días, pero cuéntanos también sobre la madre de Daniel Sancho. Bueno, sobre este tema ya hemos hablado. El corte acaba aquí. El tema de Silvia Oronchalo. Ya nos dijo Jorge Luque que, bueno, que tiene su vida, que tiene que volver a su normalidad, que no puede estar allí de por vida, que tiene que hacer su trabajo, que tiene que volver a su rutina, que tiene que organizarse Silvia Oronchalo. Y bueno, pues con respecto a esto, ya lo habéis visto un poco, ¿no? La importancia de la autopsia de Edwin Arrieta para condenar a Daniel Sancho, pues reside principalmente en eso, en saber, en conocer cómo murió Edwin Arrieta. Y es increíble que todavía a día de hoy la policía tailandesa nos esté mareando y sabéis que soy uno de los pocos que más o menos está respetando a la policía tailandesa de, bueno, ellos tienen otra forma de trabajar, tal y cual, pero sí que es verdad que en este asunto han cometido un grave error. Tú no puedes decir la autopsia está concluida en agosto, fue un deshuello y estamos en noviembre, casi a mediados de noviembre y todavía no sabemos de qué ha muerto, ¿vale? Entonces, imaginaros ya no por nosotros, ¿no? Por los informantes, sino también por la familia. La familia se habrá hecho la idea ahora o lo han degollado y luego dice, ay no, que me lo han acuchillado. Imaginaros, ¿no? La paliza que le estarán dando psicológica a la familia, primero pensando que Daniel Sancho presuntamente habría matado a Edwin Arrieta por un deshuello y luego no de apuñaladas en el torso. En fin, me gustaría que se aclarasen que fueran transparentes, que dejaran de filtrar información a la prensa y que hicieran una rueda de prensa o entregasen a los medios de comunicación información verídica, real, de ese informe. Aunque sea con un resumen, no necesitamos que nos especifique tal cual, ¿no? Algo básico que diga cuál fue el motivo de la muerte de Edwin Arrieta o cómo fue la muerte de Edwin Arrieta, mejor dicho, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí la última hora sobre el tema de la autopsia. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!